Con su cintura ya no lo puedo evitar De forma natural se comienza a entornar Mi nombre es Nigga Boy, Basti mujer central El chiquillal comienza a watch all night Prepara, para, mira que la disco diga Ya te motivas conmigo si tu suelta Suelta la cadera, cintura envuelta Pongámosle sabor, my flavor Si ya Hola, 3, 2, 1, 1 Come baby, come baby, come baby, come baby, come Un puro moro Come baby, come baby, come baby, come baby, come Yeah, yeah Entonces ven a mi chica, vacila, danzala Que tu esperas y bajalo, man No cambies de canal y súbelo, man Con el sonido, banan, 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 banan El volumen no tiene, que corre en tu piel Cristina lo vacila, lo mueve tan bien A mi toro le vacina que se muevan los pies Y mira como danza, ey Sonido nitido que ya te hagan el micrófono Y saca la palante y vámonos pa' su talón Vendejala y saca el hidrofónico Dale que no pare, la niete está calido Esto ya se canta, Panamá y México Esto te estoy pa'ing canta, dale al tomahol Esto ya se canta, Panamá y México Esto ya se baila, Santiago de Chile De tumba pa'lante de suraj Hasta Chile, fuck Hasta Chile, no gusto Liga, baila, escena, vuelo